Yo viví un tiempo en México y estaba en una liguilla de fútbol rápido. ¿Qué sería fútbol rápido? Donde está el arco adentro y no sale nunca. El Lenore Martínez había una liguilla. El tipo de showball, sí. Y bueno, yo estaba haciendo el carril de bailarín clásico, entonces no podía caer con patada, todo molestia, o una cosa o la otra. Lo hacía medio escondida porque siempre me gustó el deporte, jugar al fútbol y otro deporte también. Pero bueno, eso fue lo más así, digamos. ¿Bailarín clásico? ¿A qué edad? 14 años, 14 años por ahí. ¿Decidiste de acá irte? Yo bailo de chiquito, bailo de chiquito. Toda mi familia bailábamos. Empecé haciendo folclore en la escuela de la familia y bueno, fui creciendo. Se me dio la oportunidad de estudiar afuera y bueno, fui a la escuela de Bellas Artes en México, donde era el único lugar donde podía hacer la carrera como bailarín profesional. Era el único lugar donde te otorgaba, como acá nos otorgan músicos profesionales, ahí, el único lugar de América Latina donde era Valencia. ¿Lo terminaste? En ese momento. ¿Lo terminaste? Terminé la carrera, sí. Empecé ahí, no lo pude terminar y fui a bailar a París. Ahí tuve nueve años y algo. Y después iba y venía para poder... ¿Te hubiera gustado ser... Sí. ¿Dedicarte a eso directamente? Fue mi... Estudié para eso, digamos. En realidad, estudié para eso. Bueno, en realidad un poco hacés de tus bailes. Sí, me encanta bailar, me encanta bailar. Yo soy de eso que, bueno, como hablábamos de decir recién de que hacíamos nuestros propios temas. Yo hago los temas un poco más movidos. Y me metes paso. Cuando hago temas digo, a ver qué onda para bailar este tema no, este tema no, nos vamos con otros. Que me te den ganas de bailar, como bailarín, por ahí me pongo un poco del otro lado y bueno, ya ganas de bailar, no, te da onda, no. Entonces, por ahí lo hago. ¿Y por qué no se pudo continuar con el... Me desgarré dos veces el adductor bailando. Ajá. Yo entré, yo estuve bailando en un parque temático en... En... Salvo, cerca de Cambridge, en Barcelona, cerca de Barcelona, España. Y hacía ocho espectáculos diarios. Ese parque como el de Disney. Esos espectáculos diarios. Sí, por dos mangos. Y esos parques son así. Estaba físicamente mejor que cualquiera de los programas. Estaba... Bueno, era un nivel muy alto como jugador de fútbol, siempre lo comparo. Estaba al borde de que siempre te... Te desgarré. Te desgarré un musculo. Sí, sí, sí. Y bueno, y me pasó. En mi mejor, mi mejor momento, mi mejor edad. Me desgarré del adductor y bueno, tenía seis meses de... Para hacer reposo, pero bueno, yo veía que me pasaban para arriba. Aparte, en Europa hay doscientos mil negros mejor que vos, aunque seas bueno. Entonces, si te pasa algo así, perdés mucho tiempo y el lugar que ganaste en el ballet, no sé, va al banco, no sé cuántos años. Entonces, me agarré a esperar dos meses y medio y dije, bueno, ya estoy listo, firme acá. Y cuando salí a los minutos y medio, puf, de nuevo y... Y bueno, y ahí se terminó porque... ¿Te apuraste? Claro, tenés que haber esperado. Dos meses y medio y dijiste, quiero esperar. Claro, por lo mismo. Así que bueno.